A veces las cosas no son como uno quisiera, pero siempre son como deben ser. Ese es un gran aprendizaje, aprender a tomar conciencia de que las cosas son como son, que la divinidad duerme en las rocas, respira en las plantas, sueña en los animales y se despierta en los seres humanos. Por lo tanto, tú eres conciencia maestra ascendida, manifestando la voluntad del Padre donde quiera que vayas. Pero recuerda que ser feliz no es necesariamente vivenciar momentos de alegría, sino también tener el coraje de enfrentar los momentos de tristeza y tener la sabiduría para transformar los problemas en aprendizaje. Debemos amar a todas las formas de vida, a las plantas, a los animales, a los minerales, porque lo dan todo sin pedir nada, porque ante el poder del hombre que cuenta con armas son indefensos, porque son eternos niños, porque no saben de odio ni de guerras, porque no conocen el dinero y se conforman sólo con un techo donde refugiarse del frío, porque se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma, porque no saben de envidia ni rencores, porque el perdón es algo natural en ellos, porque saben amar con lealtad y fidelidad, porque dan vida sin tener que ir a una lujosa clínica, porque no compran amor, simplemente lo esperan y porque son nuestros compañeros, eternos amigos que jamás nos traicionan, porque están vivos. Por esto y por mil cosas más merecen nuestro amor, los animales, las plantas. Si aprendemos a amarlos como lo merecen, estaremos más cerca de Dios. Amemos a todos los animales, a todas las plantas, a todas las aves. Manifestemos esa esencia divina que existe en todos nosotros. Todo está perfectamente unido. Lo que tenga que ser, no podrás evitarlo, pero construye tu interior. Encuentra la conexión perfecta con tu ser superior. Comprende sin hacer juicios de valor. Estate atento a tus emociones y pensamientos. Busca las respuestas dentro de ti. Acepta a cada persona como es. Percibe. Percibe. Dialoga en lugar de atacar. Acciona con humildad, gratitud y amor en lugar de reaccionar. Aprende a ser empático con los sentimientos de otros. Respeta la forma de ser y de pensar de cualquier persona. Libérate de toda expectativa que te hagas de los demás. Descubre la belleza en todo lo que existe. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al prójimo, sea quien sea. El verdadero amor es el deseo manifestado en la acción continua, diaria y permanente, de atender la necesidad del otro ya, aquí y ahora. No importa cuánto das, sino cuánto amor pones en eso que das. Hazlo todo por amor a Dios y pon lo mejor de ti a cada instante. Cuando Dios te hable, no interrumpas, escucha. Cuando Dios te pide, no protestes, obedece. Cuando Dios te empuje, no retrocedas, avanza. Cuando Dios te llame, no lo ignores, síguele. Cuando Dios te promete algo, no lo dudes, solo ten fe, pues Él nunca falla. Ten fe en Dios, ten fe en ti. El amor está a nuestro favor y el Padre está con nosotros. Entonces repite, yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, yo con Dios, ¿quién contra Dios? Y mientras lo repites, cierra los ojos, respira profundamente y observa cómo tu ánimo va cambiando, cómo te llenas de luz, cómo te llenas de seguridad, de fe, de amor. Repite, yo con Dios, ¿quién contra Dios? 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 Yo con Dios, 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 ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, 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 ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, yo con Dios, ¿quién contra Dios? 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 Gracias por ver el video